Iniciamos con la agenda informativa y hoy se celebra el Día Internacional del Indígena y son varias las organizaciones que realizan el proyecto de beneficio en zonas donde residen estos compatriotas que luchan por sobrevivir. El día de hoy nosotros estamos pues que se celebra verdad el Día Internacional de los Pueblos Indígenas estamos contentos de haber culminado este proyecto con el cual beneficiamos a 900 familias indígenas solupanas que se ubican en 30 comunidades en el municipio de Lloro. No había acceso y muy difícilmente entraría la energía solar a la zona verdad son comunidades bien aisladas que es bien dificultoso el acceso incluso hay muchas comunidades que solo en bestia se puede entrar no hay carreteras para vehículos es bien costoso verdad pero a través de este tipo de proyectos con sistemas solares pues se logró verdad exitosamente beneficiar a estas familias. Las familias están sumamente contentas es bien bonito cuando vamos a la zona y las familias salen alegres a recibirnos agradecernos todo el trabajo porque si o sea ellas tienen un cambio verdad su vida de alguna manera se sienten un mayor bienestar verdad más seguridad también porque tienen iluminación ya no están a oscuras toda la noche y tampoco tienen que andar saliendo a caminar a grandes distancias para poder cargar sus teléfonos celulares o poder hacer alguna llamada. ¡Gracias!